Este fin de semana Hiper Wally nos deleita con una propuesta de decoración de dormitorios con opciones en composé que se visualizan a través de estas imágenes. En detalle le mostramos la blanquería que incluye esta frazada de polar en tonalidad grafito forrada en corderito blanco, un juego que incluye tres fundas para almohadones rectangulares y cuadrados. Las mesas de luz como así también todos los petit muebles que se integran a este ambiente son de madera maciza con pátina. La decoración admite tendencias clásicas y también ultramodernas, desde lámparas con bases de cerámica y también de cristal, con pantallas que se distinguen, pasando por portarretratos, ordenadores y objetos decorativos de cerámica artística. Las paredes adquieren una dinámica especial con variedad de espejos, láminas con marcos de madera y cuadros con follaje de metal que son lo más it en decoración de paredes. Si la amplitud del dormitorio lo permite, ¿por qué no jugar con la comodidad de un sillón matera o este de dos cuerpos amplios tapizado en pana turquesa? Sobre el final le contamos que los usuarios de tarjeta nativa tienen todos los días seis cuotas y 20% de bonificación que se refleja en el resumen. Continúan con ahora 12 todos los días para quienes usan los plásticos de visa, en tanto los sábados hay 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito.